Bueno, hay muchas máquinas de impedir en el mundo y en la vida, pero bueno, esta específicamente habla más de una relación interna, de conflictos conyugales, de encierro, y de los impedimentos que a veces se generan en esa construcción imaginaria y real también, que es la pareja, y es la convivencia, y a veces todo eso que implica las cuatro paredes que te mantienen ahí, encerrado. Yo lo veo como esa cantidad de personas, o nosotros mismos, obviamente todos, cuando vemos el vaso medio vacío, me parece que es un poco eso, está inspirada en esa gente que ve el vaso medio vacío. Yo lo veo un poco como, ese impedimento lo veo como en algún momento hay un cortocircuito donde uno de los dos empieza a no aceptar al otro, o a no poder soltar al otro, no dejarlo ser libre, o hay asfixia, creo que hay varias instancias, puede recorrer varias instancias, pero mucho tiene que ver con la aceptación, con la libertad, con donde ya se confunde, el control, con el amor, tiene que ver por ahí para mí. Obviamente no es algo generalmente hecho a drede, pero a veces en los grupos también se generan esas cosas, esas trabas, en los mecanismos, en los engranajes, y que no dejan evolucionar a otro, y en definitiva al grupo en general, al conjunto.